Con el paso de las semanas, varias competencias atléticas se vinieron suspendiendo en Pérez Celedón. Una de las primeras fue la cuarta edición de la carrera del Cerro Ena, que mediante Facebook los organizadores anunciaron el 12 de abril que esta prueba quedará para 2021. Otra competencia suspendida, como lo dimos a conocer aquí en TV Sur Noticias la semana anterior, es la carrera patriótica, que se desarrolla en septiembre en Pérez Celedón y que reúne a gran cantidad de atletas. Y otras de las competencias emblemáticas que quedó en el aire fue la carrera Luces del Valle, tras el anuncio de la Municipalidad Generaleña de suspender todas las actividades que se realizan en San Isidro del General durante diciembre. Se esperaría que otras carreras programadas a lo largo del año en el Valle del General puedan suspenderse en las próximas semanas, o en el mejor de los casos, sufrir una reprogramación para el segundo semestre de 2020.